Música Hola Ya esto es Carcas Causas Vamos a jugar Islindir Islindir, Islindir, Islindir Islindir No Oh, que es esto ¿Dónde estoy? Es él, él mapa No dispara ¡No, hijo de p... ¡Corre picado, ya! ¡Corre! ¡Oh, para mí que... ...que tú eres un enfermo! ¡Es mi primera vez! ¡Es mi primera vez! ¿Dónde? ¿Es nota? Ah, yo te he visto diez ya. ¡Esa es mierda! ¿Qué fue eso? ¿Nota? Oh, sí, soy... ... 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